de todo lo que has dicho en los últimos años, a este discurso con este otro tono. A ver, ¿estás con ello tratando de reconciliarte con aquellos que te ven como un peligro para México o aquellos que ven en López Obrador un riesgo por el grado de confrontación que genera tu imagen? Las dos encuestas que hicieron Nodo Investigación y Covarrubias tienen una pregunta en donde gana Ebrard, que es, ¿quién tiene mayor nivel de rechazo? Y el que tiene mayor nivel de rechazo es el nombre López Obrador. ¿Por eso estás en este tono ahora? No, no, es un asunto de fondo, Carmen. Yo soy un agente de principio, de ideal. Pero las encuestas te dicen algo. Sí, porque... ¿Tú tienes que modificar tu discurso para eso? Sí, lo he venido haciendo, pero no es lo que me... Ahora es un López Obrador suave. ...mueve. No, quiero informar más. Yo he sido víctima de ataques, de guerra sucia. Monsiváis decía, acabo de comentar hace poco, de que no conocía a un personaje más atacado en la política. Decía algo más, después de Madero. Me han atacado mucho, han hecho de mí una leyenda negra, han engañado vilmente a la gente, hay gente que ni me conoce y tienen de mí una mala imagen. Entonces ahora voy a tener oportunidad. He estado informando más... ¿Y cuál es el verdadero López Obrador? Es un humanista, un hombre con principios, con ideales, que lucho por eso, que lucho por los demás, que tengo sentimientos, que me duele lo que sucede en el país, que me duele la pobreza de la gente. ¿Vas a abandonar este discurso de la mafia que gobierna México, este tono más subido, más encendido en los últimos años? Yo creo que ya es suficientemente claro, ¿no?, de cómo está la situación del país. ¿Lo vas a abandonar como discurso? Me han dicho de que yo no use ya lo de la mafia, el poder. ¿Te los han sugerido los empresarios? Mis amigos, no, 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 mis amigos. Y yo estoy haciendo todo lo que... ¿Y les va a hacer caso? Mira, yo hago todo lo que me corresponde, Carmen, porque tengo una gran responsabilidad. Y procuro no cometer errores, o no cometer tantos errores, y tengo que ir haciendo las cosas de acuerdo a lo que le conviene a nuestro movimiento y al objetivo que tenemos. ¿Quiere ser López Obrador el Lula mexicano? Sí, pero cada quien tiene sus propias características, su propia historia. Pero sí te gustaría hacer ese fenómeno Lula mexicano, que concitó simpatías en empresarios, en pobres, en clase media. ¿Esa es tu aspiración? Mira, yo he dicho que si no nos hubiesen defraudado, fíjate que cuidadoso soy de las palabras. Que es suavidad la tuya. Sí, porque si no nos hubiesen... Antes, como decías... Esto es el barroco, ¿no?, de como que veo, quise decir, pero no lo voy a decir, ¿no? Antes decía, nos robaron la presidencia, ¿no? Entonces, no, después del fraude... O sea, antes decía... Si no nos hubiesen hecho un fraude, para no usar la otra palabra, el ejemplo no sería Brasil ni Lula, sería México. Eso te lo garantizo. O sea, ¿estarían hablando de López Obrador como figura diferencial? No estaría así el país, te lo aseguro. Por una razón, entre otras. Nosotros sí vamos a llevar a cabo los cambios que hacen falta. Mientras no haya una reforma, mientras no haya una transformación, no vamos a encontrar la salida. ¿Por qué esta decadencia? ¿Por qué esta crisis económica de bienestar social? ¿La falta de trabajo? ¿La inseguridad y la violencia? Bueno, porque se han aferrado, han mantenido un régimen caduco, no quieren que hayan cambios, ya no se puede seguir así. Nuestra propuesta para sacar adelante a México, se puede decir en dos palabras, dos términos, dos conceptos, honestidad y justicia. ¿No quieren que haya cambios? ¿Quiénes? A los que les va bien. O sea, porque... O sea, a la mafia que gobierna el país. ¿Cómo da? A ver, así lo has dicho. El monopolio del poder. Déjame hacer una pausa. De los gobernantes. Entonces, ¿qué es el principal problema? Para mí, la deshonestidad y la desigualdad. Pero hay desigualdad porque hay deshonestidad. La deshonestidad es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad económica y social. Y resulta que nosotros... Pero no solo en los hechos, sino en los temas, por ejemplo. Este tema no se trata. En medios de comunicación. Se importa gasolina o combustible. Se importan mercancías. Se importan modelos. Se importan alimentos. Y no importamos honestidad. Hay países en el mundo que han podido salir adelante por la honestidad. Y nosotros no necesitaríamos importarla porque la tenemos. Nada más que no se le da el valor que tiene. Entonces, no vamos a poder salir como país, como pueblo, si sigue imperando la deshonestidad, la corrupción. Mira, cualquier modelo económico que se aplique. El modelo neoliberal. Sí, claro que tiene fallas estructurales. Está hecho para beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Ah, pero si encima de eso se aplica en un país como el nuestro, donde impera la corrupción, claro que no. Funciona nada. La corrupción acaba con todo. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? ¿Sí? Que le demos todo el valor. Y un modelo, un modelo... A la honestidad, dices, ¿un modelo neoliberal aplicado con honestidad funciona? Podría funcionar más. Y hacia allá va tu planteamiento porque ahora estás más cerca de empresarios. Sí, pues nunca he estado en contra de los empresarios. Hablamos de la guerra sucia. Mira, yo fui jefe de gobierno de la ciudad. Tuve una relación extraordinaria con todos los empresarios. De repente, se vino la campaña en contra y se creó esta imagen. Eso tiene que ver con el manejo psicológico, con la influencia de los medios de comunicación. Bueno, ¿qué decía Goebbels, el asesor en propaganda de Hitler? Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso es lo que han hecho en contra de nosotros. Te digo, ¿qué hicieron en el 2006? La campaña. Peligro para México. A mí me gustaría que se vieran las imágenes, a ver si algún día tú les pones, de los mensajes del Consejo Coordinador Empresarial en contra de nosotros. Decían, si hay un cambio, va a haber caos. Se caían las bicicletas, se bajaban las cortinas, se caían las bardas. Un terrible mensaje. Bueno, si va a haber vuelvo a invocar, a recordar con afecto, habló mucho sobre esto. De gente que, por ejemplo, no tenía inversión en la bolsa. Una gente modesta y que decía, yo no quiero que gane López Obrador porque se va a caer la bolsa. Bueno, pero si tú no tienes inversión. No, pero va a ser terrible. Decían, si se tienen dos casas, te va a quitar una, nada más te va a dejar una. No, 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 perversa la manipulación. Pero todavía está ahí lo del peligro para México, lo de Chávez, puras mentiras. Entonces, ahora tengo posibilidad de ir informando, aclarando. Y te quiero decir que me da, pues, mucha satisfacción cuando puedo hablar de esta manera. O lo puedo decir a la gente, pues, les engañaron y ya, pues, hay que ponerse más listos, avispados, para que no nos vuelvan a engañar. Andrés Manuel López Obrador, ayer Marcelo Ebrard planteó un conjunto de ideas. ¿Hacia dónde se dirigirá esa campaña que encabezarás si finalmente eres el candidato de la izquierda? O sea, se habló de un frente amplio, se habló de cesar el conflicto en el PRD, se habló de decisiones colegiadas, etcétera, etcétera. ¿Se puede frenar el conflicto en el PRD? ¿Se puede realmente con una decisión de esta naturaleza resolver lo que ya lleva muchos años también de descomposición interna en el PRD y de confrontaciones verdaderamente fuertes que tú conoces de primera mano? Pues ayer fue un acto importante, Carmen, en ese sentido. Ayer se le dio certidumbre, ¿no?, a muchos, en un ambiente crispado, como vivimos en el país. Se ha sido un ejemplo, ¿no?, de responsabilidad. Lo que hizo Marcelo ayer es una cuestión extraordinaria, Marcelo es ejemplar, es muy difícil que eso se dé en la política. Por eso mi respeto, mi reconocimiento a Marcelo, ayer lo dije, como Ulises, el de la odisea, se puso cera en los oídos, casi, se amarró al mástil, ¿sí? Para no escuchar el canto de las sirenas. Y eso no es fácil, el pensar hacia adelante, el pensar en el país, en el pensar realmente en el pueblo, en levantar la mira. Entonces, lo de ayer demostró de que sí podemos tener acuerdos, que vamos hacia la unidad de todas las fuerzas progresistas. Y no sólo eso, el convocar a todos los mexicanos, mujeres y hombres de buena voluntad, para que juntos saquemos adelante al país. Entonces, déjame, Andrés Manuel, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Es una imagen, ¿no? Pero ayer ya no sucedió. Bueno. No, pero tenemos una relación con Marcelo, eso que quede muy claro, entrañable, somos amigos, yo lo respeto mucho. Y insisto, actuó ayer con mucha inteligencia, con mucha prudencia. En política es fundamental el aprender a autolimitarnos. Dice, dicen varias cosas, varios, en las últimas horas a raíz de que se anunció lo de las encuestas. Juan Molinaro Casitas del PAN, dice que te van a volver a ganar. Déjame, que me voy a tomar las pirinetas que me diste para mi dolor de cabeza. A ver, Molinaro Casitas dice que te van a volver a ganar. Peña Nieto dice que está listo para encargar a cualquier candidato. Pero por lo pronto, ¿qué dices de un planteamiento como el que hace Juan? Vamos a esperar a ver qué opina la gente. Mira. Hay dos... ¿No le respondes? ...opciones, sí, de esta forma. Una de dos. O más de lo mismo. Y esto es para la gente, ¿eh? Para los que nos están escuchando, y lo voy a repetir durante todo este proceso. Dos caminos. Más de lo mismo, que es el camino trillado de siempre, que está representado... No voy a decir completo porque me pueden acusar. ¿De qué? En el PRIAN. ¿Sí? ¿De qué te va a hacer? Más de lo mismo, más de lo mismo. Esa es una opción. Pero, a ver, a ver, ¿por qué frenaste la frase, a ver? Porque no puedo decir PRI y PAN, porque voy a decir, ya está hablando en contra. Pues ya lo dijiste. No. Ya. Al barroquismo, te digo, voy a recurrir. O sea, por las limitaciones de la ley, dices, tengo que... PRIAN. Cuidar. Sí. Ese es un camino, ¿sí? No es para Molinar ni para Peña Nieto, es para los que nos están escuchando, para el pueblo de México, para los ciudadanos. Un camino es más de lo mismo. El camino trillado de siempre. Pero el que ya se sabe y el que se padece. Y el otro camino es un cambio de fondo para frenar la decadencia y darle nueva viabilidad a la nación. Sacar a México del atolladero en que se encuentra y sacar a nuestro pueblo. De la pobreza, del sufrimiento, de la marginación. ¿Quién va a decidir? Tú sabes que la elección del 2012 va a ser, en sentido literal, una elección. Lo subrayo. Los ciudadanos van a elegir. ¿Qué quieren? Es un referéndum. Nadie va a poder decir, yo no sabía. Es un emplazamiento al pueblo de México. La decisión va a estar en las manos de los ciudadanos. Y hay que irle pensando. Nuestro deber es informarle a la gente sobre nuestro proyecto. Darle la seguridad a la gente de que sí hay otra opción. De que sí hay otra alternativa. Pero al final, van a ser los ciudadanos los que van a decidir. López Obrador, Andrés Manuel, antes de despedirme, no puedo dejar un tema que está ahí, que acaba de suceder, que es un suceso trágico y que, por supuesto, impacta de diferentes maneras a la vida política mexicana. El desplome del helicóptero donde iba el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, bueno, pues está siendo investigado. Ha insistido por parte de las autoridades de que se trata de un accidente. Pero bueno, las investigaciones están en curso. ¿Qué te dice un suceso de esta naturaleza en un momento como este, siendo el segundo secretario de Gobernación que muere en un mismo sexenio de forma trágica y era el quinto en este gobierno en esa responsabilidad? ¿Qué te dice la muerte de Blake? Bueno, primero, es lamentable, ¿no? La pérdida de cualquier ser humano. Yo expresé mis condolencias a los familiares, a sus amigos. Esto está más allá de las diferencias políticas e ideológicas, ¿no? Sobre el motivo, lo que provocó esta tragedia, ya ves cómo se está... ¿Investidando? Pensando, no, lo que opina la gente, ¿no? O sea, porque lo que la gente sostiene sobre esto, ¿no? Porque la gente dice, bueno, es mucha coincidencia, mucha casualidad, dos secretarios de Gobernación, también en accidentes aéreos. O sea, ¿qué pasó? No, mira, yo no quiero hacer juicios apresurados, para eso son las investigaciones. No puedo actuar de manera irresponsable, pero sí te adelanto algo, una hipótesis. Muy contraria a lo mejor a lo que piensan muchos. Pero ya dije que siempre expreso lo que pienso, siempre digo lo que pienso. Bueno, yo considero que todo esto es parte también de la decadencia. ¿Pero qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. A ver. Es que sí pienso que pudo haber sido un accidente. ¿Sí? Sí, sostengo eso. ¿Por qué un accidente? Bueno, porque parte de la decadencia es el desparpajo que hay en todo. Y la deshonestidad, volvemos a lo mismo, la corrupción. ¿Qué te garantiza, Carmen, de que realmente el dinero destinado al mantenimiento se ocupe realmente en eso, que no se quede en el camino? ¿Crees que eso pasó? No, estoy hablando de una hipótesis. O sea, hay mucho desparpajo, hay mucha deshonestidad, impera la corrupción. Entonces sí creo que pudo haber sido un accidente. No solo porque el piloto no tuvo la habilidad suficiente, se habla de que era un agente experimental. Sino, más que nada pienso en el mantenimiento. Porque nos pueden decir, se destinó tanto dinero para el mantenimiento. Pero no sabemos si ese dinero realmente se aplica en eso. No, si ese dinero tiene ese propósito y no otro. Entonces es parte de la decadencia en que estamos. Se están cayendo a pedazos las cosas porque se requiere una renovación tajante de la vida pública. Esa es mi opinión, sí. Hay quienes piensan distinto. Yo respeto, además, lo mejor sería investigarlo a fondo, que se aclare, que no quede la incertidumbre. Pero yo no me dejo llevar fácilmente por la sospecha de que pudo haber sido un atentado. Yo también pienso en lo otro. Es que, mira, ¿quién iba a imaginar que se iba a presentar este estallido de odio, de resentimiento, esta inseguridad, esta violencia, de cinco años para acá? Y se dio. Y no se analizan las causas. Todavía. Entonces, ¿por qué se dio el estallido? Bueno, porque llevamos más de 20 años con un modelo económico que no da opciones, que no da alternativas, que margina a los jóvenes. Entonces, raro sería de que no hubiese inseguridad y que no hubiese violencia después de 28 años sin crecimiento económico, sin generar empleos, sin atender a los jóvenes. Ya te voy a dar un dato, nada más. Ya estamos muy ajustados en tiempo. En los últimos 15 años se han generado 500 mil empleos cada año para la economía formal. 500 mil empleos. ¿Sabes cuántos se requieren? Un millón 200 mil cada año. 700 mil mexicanos cada año no pueden entrar a la economía formal. ¿Cuál es su destino en 15 años? ¿Cuál ha sido su destino? Abandonar el país. La economía informal y tomar el camino de las conductas antisociales. ¿Te imaginas el rezago que traemos? Bueno, este tema no se trata. ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia si México ocupa los últimos lugares en el mundo en crecimiento económico? Y en vez de atender esto, que es fundamental, de dar opción, de dar alternativas, de rescatar a los jóvenes, se ha apostado a una estrategia que consiste en querer resolver las cosas de manera coercitiva. Y ahora, aquí volvemos a Tolstoy y a lo que hablábamos de la espiritualidad. Querer combatir el mal con el mal. La violencia con la violencia. No. Así no. Y estamos hablando, para que veas, que no es nada más un asunto de religiones. Estamos hablando de un católico. Yo respeto mucho a todos los católicos y a todas las religiones, pero parte de los mandamientos está el no enfrentar la violencia con la violencia. El mal con el mal. Y cuando yo escucho a Calderón hablando de que toda la fuerza... O sea, que Calderón es un mal católico, según tú. No. ¿O aquí interviene? Es una concepción, ¿sí? Sobre las cosas. Yo no comparto ese punto de vista. Yo no estoy de acuerdo en que la violencia se enfrente... ¿Cómo enfrentas la violencia? Atendiendo las causas. Por eso hablamos de una república amorosa. No es una utopía. Se puede. ¿Sí? Repito. Solo si es bueno, se puede ser feliz. Y si hay condiciones materiales. Si se da empleo. Es decir, si se permite que haya trabajo. Si se atiende a los jóvenes. ¿Sí? Si hay una atmósfera de progreso, sobre todo una atmósfera de honestidad, vamos a poder sacar adelante al país. Se van a necesitar menos soldados, menos policías, menos cárceles, porque va a haber justicia. Y ya tienes... Y la paz y la tranquilidad es fruto de la justicia. Para cerrar, ahora sí, para cerrar. Y ya tienes resuelto, supongamos que llegas a la presidencia de México, ya tienes resuelto qué hacer con el ejército que hoy ocupa buena parte del territorio nacional. Sí, lo mismo. Sí, pero algo hay que hacer específico, porque ya están afuera, están en una circunstancia dada. Poco a poco. ¿Qué tan poco a poco? En la medida... ¿En seis meses, en dos años? En seis meses. ¿En seis meses? En seis meses. ¿En seis meses regresan a los cuarteles? Porque desde los primeros días va a haber trabajo, desde los primeros días vamos a atender a los jóvenes, va a haber bienestar. ¿Y en seis meses regresan a los cuarteles? Se va a crear esta atmósfera de progreso y de justicia, en seis meses. Vamos a también... ¿En seis meses? En seis meses. ¿En seis meses todo esto? Sí. ¿De veras? Sí. Y al mismo tiempo vamos a ir profesionalizando a la policía. Yo soy civilista, por eso admiro a Juárez. Mira, los militares ayudaron de manera extraordinaria a defender a la patria durante la intervención francesa. Los civiles, pues no podían enfrentar a los invasores. Salieron los militares. Bueno, ahí salió Porfirio Díaz y muchos otros. Los civiles resisten y sobre todo tienen una conducción extraordinaria. Un presidente ejemplar, un gabinete como nunca lo habíamos tenido en la historia. El gabinete de los liberales, hombres que parecían gigantes. Juárez a la cabeza. Se resiste, se recupera el país, se restaura la república. Y la primera instrucción que da Juárez es que los militares le devuelvan el mando a los civiles. ¿Sí? ¿Y tú quieres ser ese Juárez? Yo me inspiro en Juárez como me inspiro en Madero, como me inspiro en Villa, como me inspiro... ¿Y que es realmente viable que se pueda reconstituir ese civilismo en México? Claro que sí. Y te quiero decir, el ejército mexicano es ejemplar. ¿Sí? Lo están exponiendo. Es una institución que no debe desgastarse. Y para que quede más claro. Los soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros. Es pueblo uniformado. Que debe de estar en donde están los cuartos. Que debe de estar actuando en función de lo que establece la Constitución. La defensa de la soberanía nacional. No haciendo labores de policía. ¿Y qué hacemos mientras con el crimen organizado? Ya hablamos. ¿En esos seis meses? En esos seis meses va a haber un cambio distinto. Va a haber una atmósfera nueva. No esto que estamos pasando. No esta incertidumbre, esta zozobra. Este... Esta falta de autoridad. Porque debemos de aceptar eso. Ya no se respeta la autoridad. Ese es mi punto de vista. Entonces, con un cambio, se va a renovar el país. Va a haber un nuevo aliento. Mira, por eso dañaron mucho con el fraude electoral del 2006. Por eso le digo que no estaría pasando lo que está sucediendo. Porque fue frustrante. Imponen a gobernantes. Sigue más de lo mismo. Sigue la misma política económica. Y ahí están las consecuencias. Entonces, yo sí creo que, regresando, que la gente va a tener en sus manos la decisión. No va a quedar por nosotros. Yo voy a hacer labor como lo estamos haciendo muchos. Y quiero decirte también que agradezco la confianza de millones de mexicanos. Mujeres y hombres. Porque esto que estamos haciendo no es nada más el trabajo de un dirigente. Es el esfuerzo, el trabajo de mucha gente que está trabajando en los pueblos. Está trabajando en las colonias, en los barrios que pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional, a Morena. Gente muy consciente. Yo estoy optimista. Vamos a seguir informando a la gente para que tenga a la gente todos los elementos y que no nos digan el día de mañana que no sabía. Que nos quede cuando menos la satisfacción del deber cumplido. Es decir, si sabías. Si se da una especie de masoquismo colectivo, que no creo, no va a ser por nosotros. Andrés Manuel López Obrador, seguiremos conversando y por lo pronto te agradezco que hayas acudido a esta invitación, pues el día después de esta presentación de las encuestas donde se define lo que se va a perfilar como la candidatura de las izquierdas por la presidencia de México. Habremos de seguir de cerca lo que viene. Gracias por estar aquí esta mañana. Es lo menos, Carmen, por lo que tú representas. Gracias, Andrés Manuel. Estamos al habla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Volvemos después de la pausa.